Tu servidor Tony Lista Acompañado nada más y nada menos por Alcanva, baby Es un ballet caliente, en la noche está al diente La temperatura que un poco caliente es fuerte Que si te cojo de frente no soy responsable No evito tener conmigo Hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo Hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Porque tú eres mi vicio, bebé Que yo le daría en casa a su mejor amiga Muchas dudas, ella mucho frica Asesina, cualquiera tigra que me domina Se dueña de mi cuerpo, tan pronto se me hirve encima Ella me hace saborear las chinas Me llena de calor, ella controla mi clima Ando bien enamorado de mi polola Me lo menea bien, cocina también en rola Y yo sé que te va a encantar a ti Y de lo que quieras dímelo, baby Háblame al oído, pero bien sexy Conmigo Hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo Hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Porque tú eres mi vicio, bebé Baby, tú se inventas, bebé Reciéndote un poquito Pa' por el cuello tocarte Diciéndote yo al oído Como quiero casigarte Hacerte posiciones Como nunca imaginaste Que yo no aguanto miedo Cogerte en el suelo Agarrarte por el pelo Bim, bum, bam Cuidado con Superman Que la liga va a matar Que contigo va a arrasar Yo sé que te va a encantar Sé que te va a encantar a ti Y de lo que quieras Dímelo, baby Háblame al oído Pero bien sexy Por ahí sin valer caliente En la noche está al diente La temperatura Que un poco caliente Fuerte Que si te cojo de frente No soy responsable No evito tenerte conmigo Hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo Hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Porque tú eres mi vicio, bebé 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 Tú eres mi vicio, bebé Bebé Acá en el bar O a cena La Maragres Flow Factory Top Top Tony Lenta Tu dulce puente White Lion Records Tu bombón A.K.A. Tu dulce pinta Tony Lenta Galante Mr. Grinta No le digas nada Que a la primera Que no le conviene Es a ti Ja, ja, ja Bra Fía Tó 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 Gracias por ver el video.